En nuestras costumbres de reunirnos siempre el 17 de octubre, el 26 de julio, frente al gusto de Eva. Y recordar en estos casos los 17 de octubre siempre traer en el recuerdo, y ya no es solo el recuerdo, sino la presencia y la idea de fuerza de lo que ha sido el Dio de la Lealtad y el surgimiento del peronismo como movimiento nacional. Y todo ese mensaje y toda esa idea que encierra y que transmite desde tantos años y es lo que no tenemos que perder y tenemos siempre que defender. Hoy tenemos tal vez varios 17 de octubre en distintos lugares del país, pero no tenemos que pensar que eso está expresando diferencias, sino que son las distintas maneras de ir logrando la unidad. Hoy el gobierno nacional del frente de todo tiene desafíos difíciles en materia económica, en recauzar el país, en la producción, en bajar la inflación. Entonces, bueno, todo este desafío creo que cualquier peronista debe estar dispuesto a acompañarlo, porque como se decía, lo primero es la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dirigirnos y entender que los 17 de octubre son para eso, para que los peronistas podamos reflexionar y encontrar los caminos que nos van llevando a la victoria, tanto sea a nivel nacional, a nivel provincial o a nivel local. Entonces creo que esa es la invitación y es el agradecimiento por estar hoy y seguiremos trabajando, seguiremos reuniéndonos para hacer lo que siempre simbolizó el peronismo, el justicialismo, un proyecto de país, que también es un proyecto de provincia y también es un proyecto de ciudad. Así que nuevamente la convocatoria para que sigamos todos unidos y expresando el valor de la lealtad. Así que muchas gracias a todos por estar. Cada año es especial, no es una excepción en ese sentido, y después hacer una consideración respecto del gusto como tal, pero lo importante que tiene que ser para, como también lo planteaba Omar, para también la reflexión y la discusión hacia adentro de cómo seguir sosteniendo y defendiendo los valores por los cuales aquel pueblo salió a la calle a defender en la figura del general Perón la defensa de sus derechos, de las conquistas que nunca se le habían reconocido y prácticamente poder aparecer en la historia del país después de haber estado tantos años ocultos o no reconocidos. Aquel pueblo trabajador y aquel pueblo descamisado que también dieron un mensaje, sobre todo en aquel momento, que es que creo que tenemos que trabajar hacia adentro, que es ese mensaje de unidad. Ese pueblo unido, ese pueblo organizado, luchando para poder recuperar derechos o reconocer derechos y en el paso del tiempo para no perder lo que se consiguió. Me parece que eso es uno de los desafíos importantes que hay por delante. Hay uno que también es muy grande y que tiene que ver hacia la sociedad en momentos difíciles como los actuales que estamos pasando en el mundo, pero nuestro país especialmente, con un crecimiento muy grande de la antipolítica, de no involucrarse, de pensar que está mal, de señalar solamente lo malo y no ver lo bueno, es importante reivindicar y no dejar de lado esas banderas y sobre todo también entender el mensaje en algún modo del pueblo sobre muchos temas que los desafíos son grandes y que tienen que mejorarse, sobre todo por un simple tema que es básicamente seguir luchando y seguir reconociendo a aquellas personas y a aquellos sectores de la sociedad que si no lo hace el peronismo nadie los va a reconocer y la historia lo ha marcado ya de esa manera. Hemos pasado etapas muy oscuras, etapas muy duras y aún con los desafíos que tiene el presente por delante estoy convencido que es con el justicialismo como tal. Y esos mismos desafíos obviamente a nivel provincial y a nivel local como lo hablamos siempre. Hay una particularidad y es casi anecdótico pero no lo es que tiene que ver con lo que cuesta también acá en San Carlos y en las localidades del interior y sobre todo en nuestra zona levantar la bandera de un partido político y sobre todo la del peronismo. Pasa que se publican y la gente escribe barbaridades en los parques de prensa, la gente no quiere venir para ver si después no salen las fotos y eso genera un daño y genera también una ruptura en la sociedad porque la parte del medio. Y también algunas cosas que pasan en San Carlos también es simbólico de eso, de las máximas autoridades también de la ciudad. Veníamos, vine individualmente y venimos con muchos compañeros en determinados momentos a cortar y a mantener el busto nosotros. Una tijera, venimos a nuestra casa, algunos con miedo a que no los metan presos por cortar acá porque básicamente la municipalidad decide mantener toda la plaza, dejarla hermosa, si uno mira está todo prolijito cortado, menos este sector y no de hoy y no de este año, ya hace tiempo. Y estos mensajes que tienen que ver con el odio, con marcar las diferencias, con marcar el desprecio, son las cosas que tienen que terminar en San Carlos. A ninguno de nosotros y seguramente estaremos viniendo los días venideros y nos van a coger los anillos por venir a cortarlo porque lo vamos a hacer con mucho amor como lo hemos hecho siempre. Pero es básicamente también que se pueda ver ese mensaje de ruptura social que es el que tenemos que trabajar para que no ocurra porque si no se termina naturalizando. Y se naturalizaría como si uno pensara que porque una calle tiene el nombre de un político determinado, si se rompe una luz nadie la va a arreglar. O porque una plaza que se llama, no sé, Balvin, que es una plaza muy inatación, nadie va a ir a cortar los yuyos para que vayan los afilolos, no en Cívica Radical. Bueno, esas cosas tienen que terminarse en San Carlos y esos mensajes de odio tienen que terminarse sobre todo en estos lugares chicos. Espero que también este día pueda servir en el mensaje que no solo nos damos entre nosotros, que muchos lo hacemos cuando no están las cámaras, lo hacemos antes, pero también para trasladarlo a la comunidad. Y sobre todo también con esto de cerrarlo, también muchas veces, ha pasado en estos días, o leía también en las redes sociales, o gente que quería me decía, pero bueno, ustedes se juntan a festejar y la cosa está re fulera. Y hay algún grado de razón en el planteo de un ciudadano a pie que te dice, che, ¿qué están festejando? Y uno se lo trata de trasladar y es el mensaje que uno traslada también a la comunidad. No solo es un festejar de reencontrarse con las personas que piensan muy parecido a uno y que defienden valores muy similares a los de uno, sino también el reflexionar o seguir reconociendo una gesta que vino a marcar un momento de la historia de defensa de un montón de sectores de la sociedad, que si no lo hacemos el sector del peronismo como tal, como movimiento organizado, no lo va a hacer nadie. Y eso a nosotros no nos genera bronca, no nos genera ruptura, no nos genera odio, sino que es un mensaje de amor en el cual nos encontramos y justamente lo que reivindicamos en estos días es eso. Así que bueno, yo de mi lado un mensaje, eso, muy simple, de agradecerle, de trasladarle feliz día de la lealtad a todos ustedes y a quienes no han podido venir, agradeciendo a los medios por que estén presentes y bueno, a seguir redoblando el trabajo para seguir luchando por eso, para que aquellos valores y aquellas banderas por las que se ha trabajado mucho, por las que muchas personas han dado la vida, muchos compañeros han venido toda la vida acá y hoy ya no los tenemos, que son muchos, que solo viéndolos los recuerdo en este momento y me emociono hacerlo, también es el compromiso para con ellos de seguir trabajando en ese sentido. Feliz día y bueno, muchas gracias a todos. Feliz día y bueno, muchas gracias a todos.